Hola, ¿qué tal? 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 Yo también me quedan dos. Buenas, ¿eh? Me acordaba que había cinco. Está muy bien. A ver, las se gastan poca pasta. Bueno, aunque... Los consiguieron dos o trescientos coches de la E. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor presidente. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ya vimos, eh... Ya vimos muy, muy... No, no, no. No, no, no. Yo no puedo decir nada. No, no, no. No hay problema. No hay problema. Ahí... No hay problema. Sí, señor, porque sale en mayo del... Sí. ¿Y a Meditón lo mataron? Sí, sí, sí. Sí, porque además tiene una buena relación. Vamos a buscar un hueco en las agendas y poder vernos hoy. Cambiamos el día de reunión, que era una comparecencia con los grupos políticos, y lo que hicimos fue mantener dos el lunes. Fekan Fekai, sobre la reunión del domingo, que sea lo que el presidente del gobierno trasladó. Voy a ser también conciso, ¿no? La data por ciento, con respecto al confinamiento, habló de...